Se ha graduado la princesa Leonor en Gales, han estado los reyes, ha estado también su hermana Sofía, se han compartido bastantes fotos, incluso ha compartido la cuenta de Casa Real, el vídeo del momento en que la llaman para que suba a recoger su diploma. Se ha visto muy descendida a la familia real de una forma que normalmente no solemos verlos. Estaban muy felices los reyes, esto es cierto, y vamos a empezar a ver el clip de vídeo que nos ha compartido la Casa Real. Los compañeros de promoción la han aplaudido, han estado muy cariñosos con ella, le dicen que la van a echar de menos. Y ella ya va a empezar su formación militar, quien ahora le toca el turno a Sofía, a la infanta Sofía, será la que se vaya para allí. Y bueno, ha elegido un look, es un vestido muy bonito, ahora lo vamos a ver cortito. Esto quizás ha causado que en algún momento ella estuviera incómoda porque es más abertura, enseñar más de lo normal. Sofía pues ha elegido dos piezas, pantalones, que es lo que a ella le gusta. Las dos iban maquilladas, las dos iban con su tacón. Son chicas que les gusta arreglarse, pues como a todas las chicas de Sueda, que yo siempre digo que les encanta arreglarse, les encanta el maquillaje, las manicuras. Y me parece muy bien porque es el momento de hacerse esos maquillajes tan bonitos que se hacen. Vamos a ver ahora las fotos porque se han repartido muchas y a mí me ha sorprendido. Vemos la primera, aquí tenemos a toda la familia, una foto donde vemos mucho cariño, ella con su diploma, su hermana, su padre, muy felices, muy relajados, mucho orgullo y satisfacción. Vale, es muy familiar y bueno, ya lo veis aquí, vamos a ver otra porque tenemos más, tenemos más, la vemos aquí. Bueno, aquí tenemos el momento en que le entregan el diploma. Fijaros en el traje, veis, es un traje muy moderno también, mirad lo que hace aquí en las mangas, con su cinturón aquí marcando. Bueno, un traje muy bonito realmente. Y vamos a seguir viendo fotos de este día tan especial para la familia real. Bueno, aquí tenemos a los padres y a la hermana pues extasiados mirando, mirando a Leonor. Ellos están extasiados como corresponde. Tampoco creo que sea tan fácil graduarte aquí, lo digo porque el nivel es bastante alto, entonces tienes que trabajar y estudiar mucho. Bueno, seguimos viendo. Seguimos viendo otra también. Esta también es muy, muy entrañable, muy familiar. Mira tal rey que es muy difícil verlo así, está orgulloso y feliz de su hija y como siempre el rey junto a Leonor y la reina junto a Sofía es una cosa que ya la tienen pactada. Sí, tanto Sofía como Leonor les encanta el pelo largo. Luego vemos que Leonor lleva unas mechas, Sofía también, es unas mechas, es un balagé. Bueno, se han hecho algo, les gusta, les gusta. Y la reina Leticia que ya no tapa sus canas. Y el rey está, vamos, feliz, feliz. Bueno, ahora hay más fotos pero voy a ver lo que me comentáis. Selfies, sí, selfie total. Sí, 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 son, sí, es elegante, sí. Yo también creo que tiene charme, tiene charme Leonor y Sofía lo que tiene es que es muy natural, ¿no? Ella es súper, súper natural y, bueno, se muestra tal cual es. A ver, la vida de Sofía está decidida porque con el cambio que hizo su padre, ya dijo que ningún miembro de la familia real podría trabajar, o sea, que ya toda su vida va a estar dedicada a la corona, a ir a actos. O sea, ella sí va a estudiar pero no va a poder ejercer. Y, bueno, la verdad es que están muy monas, están muy monas. Leonard, Leonor, monísima. Y Sofía es que te roba el corazón por el hecho de que es tan simpática, es tan cercana. Recuerdo los primeros campamentos que fueron que quien tomó la delantera para hablar fue Sofía. Y Leonor la veías ahí toda, uy, un poco asustada, pero, bueno, ella explicó todo, que sí, que habían hecho amigos, que les gustaba mucho bañarse en la piscina y tal. La reina Leticia también está más suelta ya con sus hijas, no está tanto como antes, que estaba muy encima, que se las acaparaba mucho todo el rato, que hablaba con ellas constantemente. Bueno, ya, también esto se le ha pasado, es bueno para sus hijas y es importante. Ay, lo traume lo que está diciendo, pues sí, te voy a echar de verdad, ya te voy a echar lo trauma, la verdad. Bueno, vamos a seguir viendo, tenemos más fotos. Digo que es algo inusual que Casa Real haya repartido estas fotos tan íntimas, tan familiares, donde lo que vemos aquí, pues son dos padres haciéndose selfies y muy felices, es una familia, y a esto no estamos acostumbrados. Vamos a ver lo siguiente, las siguientes fotos que tenemos de ella. Bien, vale, la tenemos aquí posando con el diploma, vemos su traje muy cortito, las personas, profesores del colegio. Bueno, sabemos, ella le gusta maquillarse, sí, le gusta maquillarse a Leonor, y sí, 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 bueno, es el momento de hacerlo. Bueno, vemos otra, otra de los reyes, todos, aquí, momento selfie, total, como una familia más. Bueno, aquí los vemos. Nos vemos, Sofía y el rey tienen encogida a Leonor, que es la protagonista, y la reina es la que hace la foto. No, la verdad que los reyes de hacerse selfies son, porque ya hay varios sitios, varios actos donde han ido y, bueno, pues se han hecho selfies con la gente. Hay una muy bonita del príncipe con trabajadores y la verdad que es preciosa esa foto. Nos quedan un par más para ver. Esta, por ejemplo, esta es, yo creo que a la llegada, aquí las vemos. ¿Veis? Lo que os decía, Sofía ha optado por dos piezas y ella, pues, ha optado por una cosa, bueno, diferente. Es otro corte, es diferente, le queda muy bien. La verdad es una chica muy guapa y los reyes, aquí los tenemos. Y creo que ya tenemos la última, sí, tenemos la última delante del college, donde el año que viene, próximo curso, será Sofía quien esté. Una pena, no coincide con su hermana. Y, bueno, pues, ahora ya volverán ya todos a España con su diploma, con su... A ver, ah, sí, sí, un momentito, por favor. Volverán a España, ya empezarán a organizar esas vacaciones de verano que a la reina le gusta que sean de carácter privado. Quiere tener 15 días, 3 semanas. El tema de Mallorca, ya la única persona que va es la reina Sofía con su hermana. No sé si este año ya, si tiene el divorcio Cristina, se dejará caer por allí. No lo sé, la infanta Elena, tampoco sé lo que harán. El rey está en Abu Dhabi. Bueno, van a coincidir don Juan Carlos y doña Sofía en la boda del heredero al trono jordano en junio. La familia real española siempre ha tenido unos lazos de mucha amistad con la familia real jordana y allí se encontrarán don Juan Carlos y doña Sofía. No sé qué planarán, bueno, porque ya sabéis que aquí hay para todos los gustos. Hay quien dice que hace muchos años que no se dirigen la palabra y que hacen ver como que se hablan, pero que no, que en absoluto. Otros dicen que sí, que no se llevan mal, que hasta han compartido algunas aficiones, algunas cosas. Bueno, bien, bien, no se sabe si alguien va a esta boda, que se siente cerca de ellos y que venga y nos lo cuente. Bueno, pues Kiko no puede entrar. Se disculpa con todos vosotros, conmigo también. No pasa nada, lo tendremos otro día. Son cosas que pasan y, bueno, hay que comprenderlo también. En otra ocasión será, igual la semana que viene. Y nada, bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro directo golfo del sábado. Y nada, bueno, pues hasta aquí ha llegado.